Y bueno, esta es la carrera de Mini Stock, el semillero de la NASCAR Corona Series, Alex, el resumen de la Mini Stock B6. Aquí están los jovencitos que se espera muy pronto estén representando ya a sus equipos en la Mini Stock, en la Stock Grand. Sí, cuando Rubén García se llevaba la pole position, también en segundo estaba quedando Enrique Contreras. Ahí veíamos un trompo de Felipe Fortanet, que bueno, tenía ese contacto con el muro, de hecho le fue bastante mal al número 8. Reiniciaba la competencia y Juan Carlos Blum, como siempre, hacía muy buenos reinicios de competencia, se iba a primer lugar. Y la incansable cacería de Rubén García Novoa Jr. sobre Juan Carlos Blum, pues duró casi toda la competencia. Luego hubo otros contactos este que fue bastante fuerte, del señor Héctor Félix, que se va derechito al muro. Pero rebota contra los neumáticos y pudo seguir compitiendo. Ahí penalizan al once a Enrique Contreras Jr., lo penalizan y lo paran dos vueltas por manejo antideportivo. Ese fue el rebase, ese es el rebase que le da la victoria a Rubén García Novoa Jr. Lo buscó, lo buscó, tenía más auto y en el huequito que lo hizo hay que hablar bien de este chavo. Ahí está su papá. Bueno, pues obviamente feliz su papá, su mamá y toda la familia, todo el equipo, bastante chavo. Sí, bien chavito. Sí, 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 tiene apenas que...